Yo nunca he sido cantor Cuando digo lo que siento en mi copla emocionada Y se me estremece el alma cuando canto una tonada Tener una buena voz tal vez no sea esencial Y se pueda reemplazar por una noble intención Nunca he sido un buen cantor, el hornero y sin embargo Arma una casa de barro para albergar a su amada Yo en mi pecho tengo un nido donde guardo las tonadas Es un momento especial el que hoy me toca vivir Porque puedo compartir la tonada y la amistad Si hablo de sinceridad, este lugar es ejemplo Y si alguno busca el templo donde se adora el amigo Vaya a casa de un cuyano y verá el sueño cumplido Vaya a casa de un señor